muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatik si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para ti querido instructor en este tutorial traigo cómo evitar las copias en packet tracer entonces empecemos rápidamente la idea es que les vamos a pasar a ellos el archivo pk entonces este archivo pk lo vamos a modificar con las siguientes cosas vamos a ir a esta opción que simplemente me va a entregar el pocket tracer y no va a crear una actividad todavía no hemos aprendido cómo crear una actividad de sus el siguiente tutorial pero la idea de este tutorial es que tú le entregues siempre el archivo a él siempre la pk así vaya vacía y después nuestro que calificar la perfecto no hay problema pero la idea es que vaya y que él no te pueda hacer copia en la entrega listo entonces vamos a ir nosotros a la parte donde dice answer network en answer network vamos a mirar y la última opción dice settings en settings le vamos a decir que por favor siempre 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 utilice el user profile y que no le ponga tiempo entonces ahí vamos está en blanco todavía le vamos a decir que no entregue el feedback si o sea que no muestre como tal cuánto lleva ni en tiempo ni en calificación en este momento entonces miren no no dynamic feedback y user profile pues es lo primero que vamos a configurar con eso siempre que él entre le va a pedir el nombre si el nombre está perfecto lo va a dejar trabajar si el nombre no coincide con el que tiene el packet tracer le va a volver a empezar le va a pedir que vuelva y empiece ya les voy a hacer la prueba listo y como último acá en inicial network que vamos a hacer vamos a ir y vamos a bloquear ciertos elementos entonces para que para que se vuelva un poquito más difícil el que ellos van copiar y pegar en otra topología pues aquí vamos y le decimos bueno no puedes copiar y pegar y tampoco puedes eliminar dispositivos pues yo lo hago así realmente cuando mi estudiante quiere eliminar un dispositivo yo le digo simplemente cree un clúster y guárdelo sobre el clúster pues en este momento ya lo tengo que es lo que pasa que debo ponerle un password le vamos a poner un password en mi caso le va a poner uno dos tres cuatro importantísimo que no se les olvide uno dos tres y cuatro y luego le digo a él habilita el password listo entonces ya tenemos habilitado el password el password es un dos tres cuatro y yo ya voy a ir y le voy a decir a él listo ya estamos perfectamente organizados entonces ya tenemos mi password voy a decirle guardar como para que ustedes vean la prueba lo voy a guardar en mi escritorio y voy a guardarlo como prueba javier le va a decir guardar me dice que si lo quiero sobre escribir le voy a decir que si procurar guardarlo como un otro nombre y sin cerrar este vamos a ir a probar a hacer esa prueba javier entonces vamos a ejecutarla en que cuando él me abre lo primero que me va a decir es que tenemos que ahora él no me deja moverme bien que él no me deja mover y acá en amarillo me va a mostrar algo miren que le está parpadeando si lo vemos pues él me dice a listo ingresa su nombre entonces yo la escribir a javier moreno email a listo mi email es no es obligatorio pero me lo va a pedir que yo le va a decir ok me dice la actividad se va a resetear listos y perfecto pues que se resete porque hasta ahora voy a empezar lo que está haciendo el muchacho que el muchacho va a llegar y va a copiar y listo vamos a suponer que tiene esa configuración si él va a intentar copiar este router a otro lado le va a decir que la copia está bloqueada y él va a intentar seleccionar todo y le da control c que es otra forma de copiar tampoco si él trae algo para pegar tampoco lo deja entonces no puede ni copiar ni pegar y eso es una ventaja grande lo siguiente que va a pasar es a el chico se equivocó y tiene que eliminar este router lo va a eliminar tampoco se lo deja eliminar porque habilitamos el borrado pues cuando él se equivoque ustedes le van a decir no fresco simplemente métalo todo dentro de este clúster todo lo que se equivoque métalo acá y ustedes siempre van a estar pendientes de eso eliminado si lo eliminado corresponde a la misma cantidad de dispositivos ustedes pueden desconfiar de que algo pudieron hacer eso es como una prueba extra aunque todavía no es la prueba máxima miren que yo le voy a decir x me dice que si quiero guardar yo le voy a decir si yo quiero guardar se supone que el estudiante cerró y al otro día volvió a entrar es el mismo javier moreno no es él va a llegar va a entrar y le va a decir otra vez va a seguir donde iba no le pidió y usar login nada perfecto él pudo seguir trabajando sin ningún problema si dos estudiantes me entregan la misma topología así vaya diferente yo me voy a dar cuenta porque cuando yo voy a calificar lo primero que hago es darle acá y verificó el nombre yo les digo a ellos siempre tienen que acomodar el nombre y ya no soy javier moreno sino soy juan peña y mi correo ya es otro ya no le voy a meter correo sino sólo el nombre le doy ok él me dice esta actividad se va a resetear pues sí toca que se resete miren qué pasó cuando cambia el nombre inmediatamente él borra la la topología no les deja copiar no les deja pegar o sea que realmente los bloquea bastante y como otra medida tienen la dirección mac cojan un dispositivo cualquiera siempre y vayan guardando esa mac cuestión de que si esa mac se repite también saben que si hay copia listo entonces diría yo a que quiero coger la mac de este dispositivo simplemente voy al config voy al config esperemos que el arranque y voy a decir el giga 00 siempre cogen el mismo puerto y vayan guardando este listado de los diferentes archivos van guardando este número si ese número coincide en dos trabajos ustedes pueden saber que es copia porque porque hay 2 billones de posibilidades es 2 a la 48 posibilidades de que esa dirección se repita y para el packet es una dirección aleatoria de 140 o 50 equipos esa dirección se repitió ustedes también saben que hay copia pero pues ya en este caso es bastante difícil porque le tiene cerrada al copiar el pegar el eliminar y tras del hecho le tienen el administrador de usuario el user profile que cuando él lo cambie y saías inmediatamente que va a pasar le va a decir que hay que resetearlo y él ya le dejó como nombre y saías pero lo obliga a comenzar otra vez y no lo deja con no le deja cambiar el nombre como tal si no vuelve y empieza la topología entonces creería yo que es una muy buena manera de controlar a sus estudiantes pero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones